aquí está la jacaranda, está grandísima ¿cuánto tendrá? más de 100 años, ¿no? esta es la escuela de revolución mexicana a esa escuela terminé de la primaria es primaria, ¿ah? aquí terminé también ¿tú también? sí ay, que tu abuelita aquí vino a la escuela aquí tenemos la escuela ¿sí, ma? tercero y cuarto nomás miren, lo que se entera uno y aquí estuve en esta ¿a poco? eran unos salones así de adobias eran las jacaranas, se ve grandísima así está Romita ¿todos ellos? sí, pues fue cuando nos venía esta es la presidencia la escuela de niños acá está otra escuela primaria urbana esa era la del estado ¿así lo llamo? aquella es el del estado es el del estado, esa no es federal ¿qué es lo llamo? ¿qué es lo llamo? los licenciados hasta los todos la escuela pues yo también ya cuando venía dice ¡ah! acuérdate ¡ay! ¡ay! la presidencia por allá los baños cuando venía todo por allá están por allá están 6 por allá están los baños Aquí hay baños, todo lo que uno necesite para ir a comprar carnes Aquí está el estudiante, ¿verdad, ma? Ahí es el estudiante Oh, aquí Donde está el... Arriba Arriba es una tienda Estoy grabando porque no dicen que no les grabo nada Panadería Pastelería Las flores Alguien que quiera flores Mirá, están bonitas Ay, huele bien rico a flores Aquí está el vicio que todos tenemos La coca Ahora está cerrado ahí los tacos de los muertos Ay, yo creo que es más tarde Aquí venden unos tacos bien buenos Recomendados Cuando vengan ¿Dónde hay? Como es temprano, está solo ahorita Es el jardín A ver a quién encontramos aquí ahora No hemos encontrado a nadie No, nadie Porque como es temprano, yo pienso que es por... Aquí los lugares empiezan a olvidar de nuevo Las diez Oh, las diez... Ay, qué tal Mira... 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 Sí, por... Mira... 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 Mira...